Hola, buenas a todos, aquí Raurito de nuevo Yo subo este pequeño clip de Modern Warfare 3 Para despedirme del año Y atención al momento De los que más me gusta de esta partida Voy poniendo por aquí, pego un salto Arrojadizo que se lleva, sí señor Esta partida va a ser de arrojadizo solamente Y bueno Pues era para felicitaros unas felices fiestas otra vez Comenemos el clip Que os hayan regalado muchos regalitos para no ir Que os regalen muchos regalitos a los reyes Y uh, atención Otro cuchillo arrojadizo Perfecto Y bueno Que paséis un buen año todos Una feliz noche vieja Y nos vemos el año que viene, obviamente El año que viene con más vídeos, más gameplays Nuevos juegos Y ahora veremos Uh, arrojadizo Toma Toma Corremos por aquí, matamos a este Y salimos corriendo Boom, 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 boom La decisión que ahora Ahora llega el momento guay Veo uno allá al fondo y yo Este que quiere, este que quiere Arrojadizo Ahí lo lleva Ahí lo lleva Pero eso no es todo Porque ahora viene lo mejor de la partida Salimos corriendo Salimos corriendo Cogemos el cuchillo Miramos El equipo tanca controla todo Y estamos dentro Atención Arrojadizo Boom, mata ese Pam, 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 pam Cogemos el arrojadizo Y este que le pasa Toma en el culo Y aquí me mataron Bueno, es la parte que más me gustó De la partida Me reí muchísimo en ese momento Y bueno, ahora aquí mato Al último Con el cuchillo Aparece por ahí de golpe Y yo ¿Qué quieres? Pues toma Y bueno, espero que os haya gustado Like favoritos Si os gustó Crear los vídeos Suscribiros al canal Y bueno Nos vemos el año que viene Un saludo Y adiós